La banda no esta borracha, la banda no esta borracha Lo que tiene es mucha sed, no se ni que estoy tocando Ya me estoy deshidratando, denos a papá bebé La gente lo esta bailando, me mira feliz tocando Encantados de la vida, yo creo que no se dan cuenta Que esa banda esta sedienta, bien sedienta que se mira La banda no esta borracha, la banda no esta borracha Lo que tiene es mucha sed, no se ni que estoy tocando Ya me estoy deshidratando, denos a papá bebé La banda no esta borracha, la banda no esta borracha Lo que tiene es mucha sed, no se ni que estoy tocando Ya me estoy deshidratando, denos a papá bebé La gente goza bailando, me mira feliz tocando Encantados de la vida, yo creo que no se dan cuenta Que esta banda esta sedienta, bien sedienta que se mira La banda no esta borracha, la banda no esta borracha Lo que tiene es mucha sed, no se ni que estoy tocando Ya me estoy deshidratando, denos a papá bebé La banda no esta borracha, la banda no esta borracha , ya ves lo que le paso ¡Brián!